Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de sus padres se las cantamos a mí Despierta, 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 despierta Al cariños cantan, la raya se metió Que linda está la mañana, que te vengo a salvar Todos con gusto y placer a felicitar En la época naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ruiseños Viene amaneciendo y a la luz del día con Dios Levantate de mañana y la que ya amaneció Quisiera ser solicito para entrar por su ventana Música 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 Música